Estamos realizando el lanzamiento de la campaña mayo-mes de la medición 2022. Esta es una campaña que se viene realizando ya desde el año 2018. La finalidad de esta campaña es tratar de recabar datos estadísticos de la población y mediciones de la presión arterial para a su vez saber cuál es la prevalencia de esta enfermedad a nivel país. Los resultados de los últimos estudios han arrojado que un 42.7% de la población adulta padece de hipertensión arterial de los cuales otra vez un 60% solamente de esa población sabe que tiene hipertensión. Por eso también un número importante de personas desconoce que tiene hipertensión arterial y de las personas que sabe que tiene, otra vez solamente la mitad se trata y sigue las indicaciones del médico. Entonces, de ahí la importancia de saber nuestros valores, de acudir a las consultas en el caso de que tengamos hipertensión arterial y si no sabemos también acudir para saber cuál es nuestra situación de salud. Ahora, es muy importante esto porque la mayoría de las personas no se realizan estos tipos de controles que deberían ser prácticamente rutinarios, ¿no? Exactamente. Justamente lo estamos haciendo nosotros porque esta campaña también se acompaña de una pequeña encuesta en el cual buscamos saber un poquitito más sobre el paciente, si sabe que tiene hipertensión, si se controla la presión y si sabe que tiene, si toma medicamentos y cuál es el motivo por el cual no esté tomando. O sea, un pantallazo general de la salud del paciente y nos llama la atención de que la mayoría de las personas que hasta ahora estamos controlando hace más de tres, cuatro meses que no se controla. Eso de repente debería ser algo un poco más, como usted dijo, rutinario. Más todavía sí que saben que tienen esa enfermedad. Entonces, los controles es la principal arma para saber qué tal vamos, cómo estamos avanzando. Teniendo en cuenta también que la hipertensión, las enfermedades con causas cardiovasculares es la principal causa de muerte a nivel país. Entonces, de ahí la importancia un poquito de prevenir esos valores muy altos. Doctora, ¿hasta qué hora van a estar aquí en la Feria Municipal? El lanzamiento sería, la campaña, la medición sería de ocho y media a diez y media de la mañana. No obstante, el control de la presión se puede realizar en todos los puestos de salud del ministerio. El horario que le quede bien, el servicio de salud que le quede más cerca. Y totalmente gratuito. Y gratuito, que no tiene ningún costo.